En estos momentos me provoca... ...insultarme. Me provoca... ¡Oh, no! Hubiera preferido que me insultes. ¡Cobarde! No, no, esa palabra es muy fuerte, Rodolfo. Mira, es verdad. ¡Cobarde! No, no, Rodolfo, tranquilo, tranquilo, por favor, tranquilo. Es verdad, sí, sí, soy un cobarde. Soy un cobarde, pero Teresa me da miedo. ¿Por qué le engañaste? Bueno, yo estaba borracho, estaba veodo, estaba zampado. Esa chica podrá ser alocada, pero es buena. Además es hija de un gran amigo mío. Gilberto está destrozado. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo está ella? Está como loca, vestida de novia y con un pato encima. No, bueno, es un cisne, ¿no? ¡Ea lo que sea! Tú eres un gusano. Un gusano que el primer hueco que Dios metió. Y ahora le quieres echar la culpa al platanazo de esta mentira. No, 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 él no tiene la culpa de nada. Una mentira de esta magnitud. Y echar tu carrera de un gran periodista al tacho de basura. Rodolfo, yo estoy arrepentido de todo. Arrepentido no. Tienes que solucionarlo. Yo no me puedo casar con Teresa. ¿Quién te ha dicho que te casé con ella? Quiero que te pares frente a ella y le cuentes toda la verdad. No, no puedo. No puedo, Rodolfo. ¿Por qué no puedes? Porque, bueno, me va a matar. Ah, claro. Estás en Afganistán. ¿En dónde? En Afganistán, imbécil. Evadiendo balas. ¿A qué le tienes miedo? Y para colmo tu mamá encubriéndote. No, no, no. Mi mamá estaba muy molesta. Pero no me dijo nada. Si yo me hubiese enterado de algo, te agarraba de los pelos y te llevaba las lomas. Pero ya mucho, bla, bla, bla. Y vámonos. ¿Ahora? Ahora. No, no, no. No puedo. Estoy en Nairobi. Entonces tienes que viajar imaginariamente a Afterdam y agarrar una conexión a España, a Madrid. Y de ahí, 12 horas de vuelo regular a Lima. Es que necesito tiempo. Tú necesitas tiempo. Pero Teresita necesita saber la verdad. ¿Sí? Ah, señora Francesca, mire, yo... ¿Cómo? ¿Ahora mismo? Sí, cómo no. Voy para allá. Te ganaste el tiempo que necesitabas. ¿A dónde vas? Se casa la señora Francesca con el doctor Cabrera. ¡Uy! Un evento de alta sociedad. Claro. Tú hubieras cubierto ese evento si no estuvieras en... Nairobi. Sí, pero estoy en Nairobi. Y ahora tengo que viajar a Ámsterdam y de ahí hacer una conexión en España, en Madrid. Y de ahí, 12 horas, a Perú. Eso quiere decir que te doy hasta mañana por la mañana para que hables con Teresita. ¿Y si no voy? La traigo a Nairobi. ¿A dónde? Nairobi. Nairobi. Me tengo que ir. Caminar No encuentro el problema Y si no hay, busco solución Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo Y no sé... Hola. Hola. ¿Está? Hola. 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 A tu mirada, a tu querer Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer Tu mirada mata Tu sonrisa quema Tu amor marea Virtualmente llena Tu mirada mata Montserrat Que linda estas Era un matrimonio de disfraces Que se yo Este tipo nos volteo el pastel No puedo creerlo Tranquila, tranquila Yo creo que tengo una carta más bajo la manga Oye, espero ¿Qué es todo esto? Como si no lo supiera, Fernandita Tu nona se casa, Omar No, 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 mamá, no lo sabía A mí nadie me dijo nada Lo que pasa es que saliste muy apurada, Fernandita No habíamos hecho el anuncio Claro, y como soy la última rueda del coche Ay, yo también me hubiera sentido a la última rueda del coche Si no me invitaba Ya, ya, Montserrat No ayudas Montserrat Todavía no te has cambiado No, no, na, todavía no me he cambiado Porque acabo de llegar y me encuentro con un circo abajo Un circo al que nadie me ha invitado ¿Isabela no te llamó? No ¿Ella tenía que hacerlo? No, yo pensaba hacerlo Pero con todos los preparativos Te olvidaste de tu nieta Ay, Fernandita No, no, na Estoy muy dolida contigo Y bueno, como ya no me consideras de la familia Me imagino que no te importará Que me quede encerrada en mi cuarto, ¿no? Ay, disculpa No, no te disculpo, nona Estás ofuscada ¿Ofuscada? No No Furiosa Furiosa estoy Esta es la palabra Hasta la Montserrat Entrometrista ahí en medio de la sala Si no has conseguido trabajo todavía Quería ofrecerte la gerencia de la fábrica de velas Velas Lugosi No es una empresa muy grande Pero... No, no, no quiero tus velas No quiero tus limonas No quiero nada de ti Pero qué error para más imperdonable De verdad ¿No quieres ir? No ¿Qué hago yo en esa casa? Pero tú eres mi flaca Ay, Rodolfo Tú eres mi pareja Tú eres mi... Mi portátil Tú eres mi batería Por último, eres... Eres la madre de mi hijo Ay, por favor, Rodolfo Francheca Maldini no me cae bien ¿Y por eso no vas a ir? Bueno, es que hemos tenido varios desencuentros Es una mujer engreída, autoritaria Casi insoportable Está bien, no te insisto Mejor Claro que para mí era muy importante llegar contigo Ay Pero mira lo que estás haciendo ¿Sabes cómo se llama eso? Chantaje emocional Recién me lo dices ahora ¿Cómo me voy a arreglar en diez minutos? Se va a casar y no me siento mal Estoy curado ¿Qué dijiste? Digo que estoy preocupado por lo de mi hijo Ten confianza en tu hijo Él va a solucionar todo el problema Let's see Let's see Let's see Hey, hey, hey Gracias por ver el video.